La que paga a ganar, 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 la que paga a ganar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. A Supergiros llega a la ñapa, gánate 50% más en tu premio de chance de 3 cifras, solo es acercarte a nuestro punto de Supergiros más cercano o a tu vendedor de confianza en la región Caribe y disfruta de la ñapa 50% más. Aplican términos y condiciones autorizados de suerte. Bienvenidos al sorteo número 3627 de la fantástica sorteo autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo Ellos son Carlos Jaraba de Edu Suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes Recordemos el número ganador del sorteo anterior el 3224 Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo Juguemos la fantástica y muchísima suerte para todos Llegó Super Chance de Super Heroes que te paga más con el nuevo plan de premios Gana 42 mil veces lo apostado y recibe hasta 420 mil millones Juegalo desde 500 hasta 10 mil en todos nuestros puntos de venta Aplican términos y condiciones autorizados de suerte Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la noche de hoy En la primera balota tenemos el número 2 En la segunda balota tenemos el número 9 En la tercera balota tenemos el número 4 Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número 5 2945 es el número ganador del sorteo de hoy 8 de febrero del año 2022 Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número Y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Pinillos en el departamento de Bolívar Los invitamos a seguir conectados con Super Heroes Por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo mañana a la 1 de la tarde La Fantástica La que paga ganar Feliz noche